Las Calientes del Sur te regala el celular de tus sueños, el iPhone 11 Pro Max. Participa y gana, solo tienes que suscribirte a nuestro canal, dale like, comenta, comparte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones si ya estás participando. Suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa la campanita de las notificaciones para que te lleves este iPhone 11 Pro Max. Mientras más compartas y comentes, más posibilidades tienes de ganar. Las Calientes del Sur te regala el celular de tus sueños, el iPhone 11 Pro Max. Doctor, recientemente fue apresado el joven Juan Francisco Acosta Oviedo, mejor conocido como Kiko, estaba siendo acusado de una supuesta estafa a una persona. Tenemos la información de que usted fue el abogado, el representante legal del acusado. ¿Nos gustaría que usted nos dé algunos detalles sobre el proceso del conocimiento de la medida? Sí, es cierto, yo soy Robert Payano Alcántara, yo fui y soy el abogado de Juan Francisco Acosta Oviedo, el cual se le solicitó al Ministerio Público medidas de coerción personales, conjuntamente con los acusadores privados. Sin embargo, el juez de la intrusión preparatoria, o la juez, Viamerca Sepúrveda, ante de ayer, conoció la medida de coerción, en cuyo caso rechazó en toda su parte la pretensión tanto del Ministerio Público como promotor de la acción penal pública, como del acusador privado, toda vez que lo mismo estaban solicitando prisión preventiva por un periodo de tres meses, como medida de coerción, que es la que está estipulada en el artículo 226, numeral 7. Sin embargo, la jueza, aplicando justicia y como garantía procesal, entendía que si bien es cierto que estaba sometido por un delito de etafa, como nosotros le anunciamos al tribunal, no es menos cierto que hay lo que se llama presunción de inocencia, y la presunción de inocencia que establece que toda persona es inocente y debe ser tratada como tal, hasta tanto una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada demuestre lo contrario, entendía que pudiera haber una cintila probatoria, pero no relevante para imponer la prisión preventiva, toda vez que la prisión preventiva como medida de coerción personal, solo se aplica en aquellos casos donde no sea posible imponer otra medida menos gravosa, toda vez que el estado natural del hombre es la libertad, y por el contrario, la excepción es la prisión. Entonces entendía que no era posible poner la prisión preventiva, y tratándose de un delito o un supuesto delito de etafa, en cuyo caso no existía o a tal efecto no existe el engaño propiamente dicho, que es el elemento sin ecuanón, que te entregue una cosa y yo por medio del engaño la distraiga para otro fin, a diferencia del abuso de confianza, que es cuando se distrae la cosa confiada a título de depósito, el juez entendió que había mucha debilidad en la acción, y por vía de consecuencia se trataba de un delito como le establecí, de un presunto delito monestario y financiero, en cuyo caso había una relación comercial o mercantilista, dinero-mercancía-dinero. Siendo así la cosa, la juez falló ordenando la libertad, pero poniéndole una garantía económica de 20 mil pesos en efectivo, y la presentación periódica, como también el impedimento de salida, para darle oportunidad al Ministerio Público que investigue, porque hasta el momento no hay elemento probatorio, ni para un auto de apertura a juicio, ni para preparar un acto conclusivo. Es una relación comercial, donde yo te entrego una cosa para un fin, a través de una obligación económica, te entrego una cosa por medio de una mercancía, por situaciones procesales o de tiempo no te he podido cumplir, te puedo deber el dinero, es lo que entiende el juez. Entonces hay que ver si existe la figura o el tipo penal basamentado en la tipicidad del delito de etafa, que hasta el momento no está configurado. Es una relación comercial, y por ello es que se puso su mediata puesta en libertad, sin necesidad de que sea la prisión preventiva como medida de coerción. Que cuando los jueces hacen esto, es porque en realidad ven que la persona no solo está revestida de inocencia, sino que es inocente de los hechos que se le imputan. ¿Usted cree que el joven acusado es inocente de esa acusación que le hace? Claro que sí, es sumamente inocente. Y a final de cuentas, si el Ministerio Público llega a hacer la investigación y a preparar actos conclusivos, ustedes verán que no va a ser susceptible de un acto de apertura a juicio, porque una responsabilidad civil, como yo le dije, en derecho, eleta una vía, podía irse hacia la vía civil para exigir lo que es el cumplimiento de la obligación o condenarlo por la farta sometida a una responsabilidad de tipo civil, porque una relación comercial, repito, dinero, mercancía, dinero, porque yo te hice una diligencia y no te he cumplido, pero no es susceptible de una acción o de una promoción de la acción penal pública ni privada, porque el mismo no constituye un tipo penal. Y esos son los argumentos que la magistrada entiende para rechazarle la medida al promotor de la acción penal pública que quería prisión preventiva, como también a los actores civiles y querellantes que también querían prisión preventiva.